¿Alguno de vosotros utiliza Twitter? Levanta la mano. Vale, pues os pido que por favor, si os parece interesante la jornada, queréis compartir experiencia, temas que estáis escuchando que os parezcan de interés, que aprovechéis y que tuiteéis. La semana informática tiene un hashtag que es SI2015, como lo podéis ver allí, y para nuestra reunión también hemos creado otro que es VMOGLEV1. Lo tenéis en pantalla, porque igual pronunciado es un poco complicado. Y bueno, comentaros también que a la entrada os hemos entregado un par de encuestas. Deciros que al final de la jornada, antes de pasar al almuerzo, hay un sorteo, y el sorteo lo vamos a ligar a las encuestas. Entonces cuando acabe la jornada, antes del sorteo, las recogeremos. Y bueno, pues ahí ya, mano inocente y regalos. Tenéis toda la mañana para rellenarlas, o sea que no hay problema. Y bueno, pues deciros qué es VMware User Group. Bueno, pues VMware User Group somos todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí y todos los que podemos estar. ¿En qué consiste VMware User Group? VMware User Group es una organización liderada por usuarios de tecnología VMware, que reúne a todo el ecosistema que fluya alrededor de la tecnología, el propio producto, partners de soluciones de servicios, infraestructuras y software asociado, usuarios, y dentro de los usuarios, pues sabéis que hay un montón de perfiles, es decir, que podemos hablar del perfil CEO, al técnico, al gestor de proyectos, al soporte, bueno, todo lo que cabe en ese ecosistema. La organización lo que pretende o el objetivo es que entre todos podamos aportarnos valor, podamos compartir conocimiento, podamos a través de partner y a través del propio usuario colaborar y bueno, en definitiva, crear una comunidad en la que todos nos ayudemos, en la que todos nos ayudemos a crecer y que todos podamos participar, cada uno desde su propio rol o perfil. Esta organización dispone de grupos locales alrededor de todo el mundo, hay unos, a ver que saquen los datos porque no me los sé, vale, hay más de 200 grupos locales alrededor de todo el mundo y es la comunidad más grande de usuarios de virtualización que existe, vale, hay más de 100.000 miembros de usuarios que son usuarios miembros de grupos de VMware User Group. El objetivo, ya os lo he comentado, un poco cuál es nuestro objetivo y luego, pues bueno, deciros que ser miembro de un grupo de usuarios no tiene coste para vosotros y los beneficios, pues son cumplir el objetivo que en eso ganamos todos y luego, pues tenéis acceso a descuentos en certificaciones y learning, acceso a webinars, acceso a eventos online y bueno, todo lo que es compartir y crear comunidad como os he comentado antes. A ver, hay muchas cosas, el tema es que si lo mejor es entrar en la web y echar un vistazo y con calma, pues ir mirando porque hay mucha información y se le puede sacar mucho partido. Entonces, la web oficial es www.bmooch.com y luego los grupos, tenemos cada uno un espacio de trabajo, vale, configurado a través de esa web. Yo os invito a que si no sois miembros, que os hagáis miembros, vale, para eso os tenéis que registrar y lo que, bueno, si que disponéis de un post o un par de post que yo he configurado en el blog donde explico los pasos con pantallazos y así rapidito para que no os resulte complicado cómo registraros y podéis acceder a través de www.bmooch.com barra levante. Ahí veréis que hay tres post porque es lo que hay para arrancar y desde ahí os podéis registrar. También os invito a que aparte de registraros en el grupo os suscribáis al foro porque la lista de correo de los miembros del grupo se genera con los suscritos al foro y si no os suscribís al foro no os va a llegar toda la información. Luego podéis configurar la periodicidad, que no tiene que estar machacándote el correo con mensajes. Pero bueno, llegará información local del grupo pues nuevas reuniones, noticias, etcétera, todo lo que queramos compartir y información global webbinars, información de novedades de producto, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, esto es un poco la diapositiva que se corresponde con cómo está dispersada la comunidad alrededor del mundo. Lo que os comento, esto lo colgaré pero a través de la web podéis verlo todo. De hecho, el calendario global por ejemplo es muy llamativo porque cuando te vas a la pestaña de eventos ves como durante prácticamente todos los días de la semana hay eventos e incluso hay más de un evento que está confluyendo en el mismo día. Bueno, sí, llama mucho la atención. Aquí de lo que se habla es de ventajas por formar parte de la comunidad que es un poco lo que os he comentado. Insisto, yo esto lo voy a colgar en el espacio de trabajo pero lo mejor es que vosotros investiguéis y miréis y os informéis de todo lo que os vaya interesando. Igualmente, el grupo también dispone de un correo electrónico que es levante arroba bimbook.com que también podéis dirigiros a nosotros a través del correo internamente y bueno, lo mismo, estas diapositivas un poco lo que muestran es la cantidad de recursos y cosas que podéis aprovechar vosotros al respecto de la tecnología y yo no me quiero enrollar mucho más. Lo que me gustaría es que empezáramos ya. Bueno, quería dar las gracias a nuestro patrocinador que ha permitido, IPM, que ha permitido que podamos hacer este evento aquí. Este sitio para mí es espectacular. Yo creo que muchos de vosotros ya habréis venido a otras jornadas pero yo es que si me dicen de venir aquí yo vengo. me parece y las fechas en las que estamos y el día que nos ha salido pues luego cuando subamos las cortinas o los stores pues vamos a tener una jornada muy buena y yo quiero que la disfrutéis también y doy las gracias a IPM por facilitarnos que podamos hacer esto aquí. A VMware por supuestísimo por su apoyo su soporte su confianza en mí en que esto lo íbamos a lograr y sí y sí Alejandro en concreto además que nos conocemos hace años y somos amigos también. Muy bien, muy bien. Y bueno al resto de ponentes a Raúl Coria a Juanjo que vienen también aquí a contarnos muchas cosas interesantes y en nuestro caso usuario que se acercará dentro de un poquito porque el pobre va súper liado que viene Javier Gallego que no lo pudimos poner ahí porque esto lo publiqué antes de la actividad portuaria de Valencia y viene a hablarnos de su experiencia con la tecnología y me callo ya. Me callo ya. ¿Quieres salir ya Alejandro? Mira, ¿no he avisado antes? ¡Gracias!